Al momento anterior al reclamo público que hicieron, efectivamente estaban sin agua porque la recepción provisoria de la primera etapa de obra, de la primera y de la segunda, se llevó a cabo en los primeros días de marzo. Es decir que anteriormente el sistema estaba terminado de obra, pero con detalles, caso cañerías, aires en cañería, caso con el tanque. Algún tipo de averías de grietas y eso en el tanque de agua que se han ido solucionando, es el informe que tengo del director de obras sanitarias. La situación actual es que está en servicio lo que fue la primera etapa que fue la impulsión hasta el tanque y el tanque propiamente dicho, y en servicio la segunda etapa que fue el cruce de la avenida Juan B. Justo y el recorrido de las primeras seis cuadras. Ahora está en servicio. Y hoy hemos, en términos de proceso licitatorio, iniciado el proceso de publicación, el boletín oficial, que es la reserva de turnos para publicar y tal, de una nueva etapa, el pie está terminado, cinco cuadras más de red de agua de 110, es decir, para conexión domiciliaria y posterior empalme con eventuales ampliaciones de la red, que será una obra que ahora tiene 30, 40 días de proceso licitatorio y después dará inicio a la obra. ¿Y puede demandar cuánto? Dos escenarios para establecer los plazos. El primero, las condiciones del suelo. El segundo, las condiciones de clima en función del tiempo que vamos a atravesar. Pero no debería ser una obra que supere 150 días. ¿Eso sería lo último que quedaría por hacer? ¿La última obra por hacer en la arena? No, último nunca, digamos, nunca es último. Es la que está prevista ahora en el marco del presupuesto 2018, exclusivamente de financiamiento municipal. ¿Pero ya le llegaría el agua a varios vecinos? Sí, por supuesto. Hoy ya le llega a seis cuadras de vecinos y ahora se suman cinco más. Ahora se suman, no, ahora inicia el proceso de licitación de otras cinco cuadras para que se sumen más vecinos en el momento de finalización de la obra. ¿Se apuraron, entiende, a salir a hacer estos planteos? ¿Están reconociendo tal vez los tiempos de las etapas? Sí, probablemente, pero además es un tema de ansiedad absolutamente legítimo. Es decir, la carencia del agua no es un chiste. Creo que es eso exclusivamente. Es decir, ¿los entendés? Obviamente, ¿cómo lo voy a entender? El agua es un tema central. Cuando no se tiene en ese lugar difícil para hacer la captación subterránea y estar dependiente del tanque de agua y un enorme esfuerzo por el ahorro de agua, que a veces el ahorro deja de ser virtud para hacer otro tipo de problema, que es escasez, con lo cual es absolutamente comprensible. Arquitecto, novedades en Tunitas. Finalmente decía que hay propuestas para llevar gas. Sí, es decir, hemos tenido un año de licitaciones fallidas. Finalmente, la última licitación que fue adjudicatario la firma Salvi para desarrollar 6 cuadras de obra de gas que encontró como complejidad en todos los procesos licitatorios la perforación en piedra. Es decir, el zanjeo en piedra para realizar la instalación. Finalmente conseguimos llevarla adelante. Eso tiene financiamiento del Fondo de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Para cuantos vecinos serían afectados con este nuevo trabajo de gas? Todos los frentistas de esas 6 cuadras. Los beneficiarios son los vecinos de 6 cuadras. ¿Y qué empresa se presentó y ganó? Salvi. ¿Cuándo empezaría? ¿Se está todavía? Inminente. En los próximos 15 días, probablemente, completan documentación, está iniciando la obra. ¿Cuánto tardaría en finalizar la obra? La obra tiene 180 días de plazo y el escenario, insisto, de mayor complejidad para el desarrollo de la obra es exclusivamente el zanjeo en piedra.